Muchas gracias Hugo, muy buenos días, qué gusto poderle saludar este domingo y comentarle ya detalle la información del pronóstico del tiempo para que vaya planeando su día. Déjeme le comento las condiciones actuales para esta mañana de 24 grados, el viento de 3 kilómetros por hora y una humedad del 78%, la presión atmosférica el día de hoy marcando los 1.016 milibares, vamos a ver cómo se comporta el termómetro para esta mañana para el área metropolitana, ya marcando los 19 grados podemos ver en Santiago, marca también para San Pedro, Santa Catarina y García los 21, tenemos para Escobedo y Guadalupe marcando los 22 grados y también para San Nicolás, Apodaca, Cadereyta y Juárez marcando los 23, ¿qué nos espera para la región noreste, el territorio nacional? Vemos en el cual ya está empezando a afectar el canal de baja presión que más adelante le vamos a explicar el por qué. Vemos marcando también una mañana fresca para Doctor Arroyo con 15 grados, para Saltillo los 17, vemos también marcando los 22 en Monclova, también en Allende, marcando los 23 grados para Reynosa, ya para Miguel Alemán, Linares y también Sabina Sidalgo los 24 grados y para Colombia los 26. Y para la jornada del día de hoy siguen temperaturas calurosas marcando alrededor de los 33 para las 3 de la tarde, condiciones de cielo medio nublado en el cual hay probabilidad de chubasco en algunos sectores para que lo tomen en cuenta, manejen con precaución y para esta noche marcando los 32, ¿qué nos espera para el día de mañana en lunes? Vemos que inicio de semana mínima de 22 llegando a los 34 grados, condiciones de cielo medio nublado ya para martes, miércoles y jueves, vemos en el cual tenemos condiciones de cielo despejado, mínima de 22, perdón, soleado, máxima de 35 grados centígrados, ya para el miércoles marcando la máxima de 36 y el jueves marcando los 37 como valor máximo. Vamos a observar la imagen del radar en el cual podemos ver dos canales de baja presión, uno estacionado en la costa del Golfo de México trayendo consigo probabilidades de precipitaciones para el sur de Veracruz y también nublados variables para el norte, en este caso la sultana del norte que es Nuevo León y vemos también para Tamaulipas, vemos también otro canal de baja presión en la Sierra Madre Occidental y donde la onda tropical número 25 ya va cruzando por el elismo de Tehuantepec. Vemos también las temperaturas para el norte del país, vemos marcando ya para Tijuana los 30 como valor máximo en Hermosillo, marcando ya el valor máximo de 41 grados centígrados, recuerden que la sensación térmica es superior para que se mantenga bien hidratado, condiciones de cielo despejado, vemos también para Chihuahua, máxima de 34, para Juárez marcando los 38 como valor máximo, perdón, Max Plan marcando mínima de 27, llegando hasta los 34 y en Cabo Salucas un cielo totalmente despejado, mínima de 20 y llegando hasta los 31 como valor máximo. Para el noreste del territorio nacional vemos en donde ya está afectando este canal de baja presión y hay probabilidad de lluvia para Tampico mínima de 26, llegando a los 31, en Ciudad Victoria igual vemos cielo cerrado en el cual llegaremos hasta la máxima de 31 grados centígrados. Para Saltillo llegamos máxima de 24 grados, en Torreón marcando mínima de 22, llegando a los 34 y en Nuevo Laredo llegando hasta los 35 grados. Y para el centro del país vemos también probabilidad de lluvia para Veracruz, como les vuelvo a reiterar, para el sur de Veracruz máxima de 30 grados centígrados, en Puerto Vallarta también no se descarta la posibilidad de lluvias máxima de 33, Guadalajara mínima de 16, llegando a los 29 como valor máximo, en Acapulco llegando hasta los 31 y en Oaxaca llegando al valor máximo de 26. Para la península de Yucatán vemos que para el sur ya hay probabilidades también de lluvia en Campeche y en Cancún mínima de 24, llegando a la máxima de 32 para Cancún. Y en Campeche mínima de 23, llegando hasta los 33 como valor máximo, vemos condiciones de nublados variables. Y vemos también en el cual la puesta del sol el día de hoy será a las 8 con 25 y nos dará un total de luz solar de 13 horas con 15 minutos. Y recuerden que ayer fue el cambio de fase lunar a cuarto menguante. Hasta aquí la información, que tengan excelente.